El concurso de música moderna se integra en el programa de ocio y nuevas prácticas culturales de la Concejalía de Juventud y por eso hoy estamos aquí en la presentación, como he dicho, del disco del grupo Delirium, que digamos que es un grupo de música metal con el objetivo de dar rienda suelta a unas inquietudes musicales que no tenían cabida en los grupos a los que pertenecían los representantes en aquel momento. Tras varios conciertos y numerosos cambios de formación, la banda consiguió estabilizarse y en 2012 se proclama como ganadora del XXV Concurso del Memorial Alberto Cano organizado por la Concejalía de Juventud. Como sabéis, el primer premio se basa en la grabación de un disco en una gira por España que se incluye un mínimo de diez conciertos y una campaña y una promoción. La dificultad técnica es una constante en sus canciones, pero siempre es acompañada por unas cuidadas armonías y melodías. El grupo Delirium combina a lo largo de las diez canciones de este disco, textos en castellano y en inglés y muestra de ello un gran sonido, un sonido potente y muy elaborado con unas complejas líneas vocales y también con unos solos bastante enrevesados. Vamos a poder disfrutar de más de una hora de música en la que tampoco van a faltar secciones más relajadas y pequeños guiños a otros estilos muy diferentes como puede llegar a ser el jazz o incluso la ópera. Bajo el título de Quarems Utopia será presentado por numerosas ciudades españolas empezando por Albacete este viernes día 11 en el Teatro Circo con un inmejorable punto de partida para esta gira. Como he dicho, la grabación del disco forma parte del primer premio y se han editado mil copias del mismo. Se van a distribuir entre discográficas, salas y entidades así como también empresas interesadas en el sector y la gira de promoción del grupo por al menos diez salas entre las que se van a incluir Valencia, Madrid, Barcelona que estamos cerrando con Cuenca, Murcia, Bilbao, Sevilla, Santander, Granada, Ciudad Real, etc. El memorial Alberto Cano 2012 costó al Ayuntamiento de Albacete y en sí a la Concejalía de Juventud 12.000 euros y sin más, pues recordar que este viernes día 11 a las 9 y media de la noche en el Teatro Circo dará comienzo la gira de este grupo albaceteño. Para nosotros es un auténtico placer estar aquí y haber ganado este concurso. Un concurso con una historia tremenda, es un orgullo pero con mayúsculas. Para nosotros estamos súper contentos porque tal y como están las cosas, si ya estando las cosas normales es muy difícil girar, sacar un disco y ese tipo de cosas, poder hacerlo ahora en esta situación con la que está cayendo y poder hacerlo por ciudades, por capitales españolas y por salas bastante buenas, pues imagínate. Muy, muy contentos y muy, muy orgullosos, claro. Bueno, nuestro estilo es que es un poco extraño, por decirlo de alguna manera. No es muy común hacer este tipo de música, al menos en España, y básicamente es metal. Lo que pasa es que también nos gusta mezclarlo con secciones operísticas que últimamente la música clásica y el metal no están tan alejados. Entonces nosotros en algunas secciones, por ejemplo, hemos incluido a una soprano, a Miriam Arnuk, que colabora en tres de los diez temas. Y luego en algunos temas metemos también armonías que son típicas del jazz, progresiones de acordes que se suelen dar en el jazz y no en el metal, pero que nosotros hemos conseguido adaptar porque nos gustan también esos estilos y no queríamos cerrarnos a ningún tipo de estilo, aunque básicamente es metal, pero queríamos incluir algunas pinceladas de otros estilos. ¡Suscríbete al canal!